El ganador de múltiples Grammys y 21 Grammys latinos Juanes llega con una nueva canción llamada Fuego que ya está revolucionando las redes sociales y quién mejor que Juanes para invitarnos a escuchar esta nueva canción ¿Qué tal amigos? Soy Juanes, estoy aquí en Teleamazonas en corto y quiero invitarlos para que escuchen mi nueva canción Fuego Fuego es el primer avance del ambicioso nuevo álbum visual de Juanes que se llama Mis planes son amarte Tanto el sencillo como el álbum fueron producidos por Juanes y Cor producido por sus copas retas colombianos Sky y Mosty en comparación con Bull Nene Este videoclip fue dirigido por el ganador de múltiples Latin Grammys Cacho López Mari y adicionalmente cuenta con la participación de Joan Small una supermodelo y ángel de Victoria's Secret Así que ya saben, a meterle fuego con Juanes este fin de semana Nata Cassette en corto